Bueno, muy buenos días. Primero quiero agradecer a la gente de la Comisión de la Verdad de Río esta posibilidad de estar aquí testimoniando y dar cuenta de la desaparición de mi padre. Es mi primer viaje a Río, a Brasil, en torno al secuestro de mi padre. Mi madre lo intentó hacer en su momento cuando a él lo secuestraron, pero no había condiciones de seguridad para que lo hiciera. Así que es un enorme placer estar aquí. También quiero comentar y agradecer que mi viaje aquí es posible por la Cancillería Argentina. Que es la que financió mi viaje a Río de Janeiro. Y obviamente el consulado, en nombre de Alana, está colaborando mucho. Esto no lo digo solamente por una cuestión logística, sino que tiene que ver con la política de Estado que está llevando Argentina en relación a los derechos humanos. Ustedes saben que en los últimos 10 años ha sido central para el gobierno argentino llevar una política de juzgamiento en relación a la violación de los derechos humanos. El gobierno actual derogó dos leyes, que son las de obediencia a vida y punto final. Y también derogó el indulto que había otorgado Carlos Menem. Y a partir de ahí lo que se pudo lograr es la reapertura de todos los juicios. Juicios de violaciones de derechos humanos sobre los campos de concentración, juicios sobre las restituciones, sobre las apropiaciones de niños y demás. Esto lo digo porque mi presencia aquí está en ese marco, en una política muy fuerte que tiene Argentina en torno a lo que sucedió con la violación de derechos humanos, que por suerte creo que está contagiando al resto de América Latina de a poco. Y que esto lo haga el Estado me parece central en relación a la violación de los derechos humanos. Bien, yo lo que quiero contarles un poco es un poco de la biografía de mi padre, un poco los datos que tengo en relación a su secuestro aquí en Río de Janeiro y lo poco que hemos logrado investigar. Tengo mucha fe que mi presencia aquí y a partir de este testimonio abra nuevas puertas en relación a la investigación y el esclarecimiento de saber qué sucedió realmente con mi padre, que es una de las cosas importantes para todos nosotros los familiares de personas desaparecidas. En relación a la historia de mi padre, mi padre nació el 9 de agosto de 1941 en un pueblito que se llama Recifes, que es de la provincia de Buenos Aires, un pueblito que vive en relación a la agricultura, básicamente. Es de origen suizo-alemán, el apellido, por eso suena un poco extraño. Y ya desde muy joven, en mitad de los años 60, empezó su actividad en la escuela secundaria a militar en la juventud de la democracia cristiana. Él venía de una familia muy católica y su origen en la actividad política tiene que ver con la juventud democrática cristiana, con todo lo que en ese momento se empieza a desarrollar y se conoce en relación a la teología de la liberación, a la opción por los pobres. Tenía una actividad social y política vinculada a esa área y empieza a ejercer el periodismo. Su actividad periodística siempre estuvo muy ligada a sus convicciones políticas y en general escribía en torno a sus convicciones políticas. Después les voy a mostrar unas imágenes de algunos de los lugares donde él escribió algunas de las revistas. En este pueblo de Arrecifes son muy, como en Argentina se llama, fierreros, o sea, corren autos. Entonces hay muchos corredores de autos. Entonces su primer trabajo periodístico fue una revista que se llamó Automundo, que justamente cubría el mundo automovilístico. Y luego empieza su carrera en el periodismo más social y político. Escribió en la revista Panorama, Primera Plana, Confirmado, Antropología del Tercer Mundo, también para Interpress Service, para la revista Mensaje de Chile, Tierra Nueva, y otra revista de Uruguay que se llama Vísperas. Y después fue en el año 73 subdirector de un diario que se llamó Noticias, que estaba muy ligado al peronismo y a su actividad de militancia política, que duró 7, 8 meses y después fue clausurado. Progresivamente en su actividad política, que estuvo, como les decía antes, ligada a la democracia cristiana y al cristianismo, muchos de esos grupos en finales de los 60 se van acercando al peronismo. El peronismo en esa época estaba proscripto, desde el golpe del 55... Me distraí un poco. Desde el golpe del 55 el peronismo estaba proscripto, entonces en los años 60 el peronismo expresaba mucho de... No hay problema. Entonces, como les decía, muchos sectores jóvenes empiezan a acercarse al peronismo en los años 60, el peronismo estaba prohibido, estuvo prohibido entre el año 55 y el año 73 y era un partido que expresaba mucha cercanía con los movimientos populares, con los sectores marginados. Entonces, muchos sectores jóvenes de la militancia se empiezan a acercar al peronismo. Mi padre es de ese grupo que hace un vuelco hacia el peronismo y fundan, todos de origen cristiano, un grupo que se llamó Destamizados en los primeros años del 70, que después finalmente en el año 73 confluyen todos en lo que fue Montoneros, que era como la pata revolucionaria del peronismo en esos primeros años, que después entra en colisión con sectores más conservadores del propio peronismo y finalmente es un grupo que, un poco tiempo antes del golpe militar, decide pasar a la clandestinidad. Bien, es un poco para darles el panorama de mi padre. Ya en el año 76, que viene el golpe, obviamente el golpe en Argentina, el 24 de marzo del 76, la situación estaba mucho más compleja, mis padres se separan, en ese momento obviamente la militancia era el 100% de la vida, implicaba el 100% de las actividades que uno realizaba. Yo me quedo viviendo con mi madre hasta que en mitad del 77 la secuestran a mi madre, Florinda Castro, el 10, si no me equivoco, el 10 de julio, a mi madre y a mi tío, Gustavo Abejer, hermano de mi papá. A ellos dos los secuestran, están tres días secuestrados en un campo de concentración que se llamó El Banco y estuvieron secuestrados porque lo buscaban a mi padre, básicamente. Obviamente no le han pasado nada bien, mi madre recibió torturas, mi tío un poco menos. Tuvieron la suerte de tener muy poca información sobre mi padre porque en esa época estaba como muy compartimentado cómo se manejaba la información. Tuvieron la suerte, como decía, después de tres días de que fueron liberados y a partir de ahí mi madre decide que nos vayamos al exilio. Ya la situación era mucho más compleja y eso fue como el detonante para irnos afuera. En ese momento, dije mentiras, antes es la segunda vez que estoy en Río porque cuando fuimos a nuestro camino al exilio, fuimos a Montevideo, de Montevideo tomamos un avión que hizo escala en Río dos días. Yo era chico y no me acuerdo y no era un viaje de vacaciones, entonces no me acuerdo de la playa. Era un viaje de escapatoria y estuvimos siete años en México hasta la, un poco después de la vuelta de la democracia, en el año, la democracia vuelve el 10 de diciembre de 1983, nosotros volvemos en marzo del año 84 de Argentina. En ese año, durante ese año, entre el 77 y el 78, mi padre continuaba viviendo en Argentina, teniendo su actividad política, viviendo clandestino, intentando hacer todas las acciones posibles que se pudieran contra la dictadura en una situación muy compleja. Los años de la dictadura argentina, los primeros fueron los más duros, 76, 77, 78, después continuó, pero esos fueron los años más complejos. En ese año, entre el 77 y el 78, mi padre realiza tres o cuatro viajes a la Ciudad de México, por lo cual yo lo veo ahí. Obviamente era una fiesta verlo allá. El último viaje, él lo realiza en julio del 78, después les voy a mostrar en algunas fotos de ese viaje, y viaja por un vuelo de Panam, de la Ciudad de México, con rumbo a Río de Janeiro. Él usaba en ese momento para sus viajes el nombre de Héctor Esteban Cuello, ya era un nombre que iba a cambiar porque lo estaba usando hace un tiempo y tenía serias preocupaciones de que ya estuviera identificado. Viaja el 30, no estoy seguro si es el 30 o el 31 de julio de 1978, rumbo a Río de Janeiro. Había quedado con... Él tenía aquí en Río reuniones, iba a tener una reunión con dos compañeros de militancia argentinas, argentinas, dos personas que habían sido casualmente secuestradas unos días antes en Buenos Aires, así que no sabemos exactamente si hay una relación entre el secuestro de esas personas y lo que sucedió aquí en Río de Janeiro. La cuestión es que mi padre viaja, tenía que llamar unos días después, ese llamado nunca se realiza, por lo cual obviamente mi madre empieza a sospechar que algo había sucedido y evidentemente después se confirma, como no hubo más noticias, que mi padre había sido secuestrado aquí en Río de Janeiro. Hay un dato que es clave en ese sentido, es el primer documento que publica Amnesty Internacional sobre la situación de los campos de concentración en Argentina, que es del año 79, que es en base a dos personas que estuvieron secuestradas, CID de la Paz y no me acuerdo ahora el otro nombre, que son personas que están en un campo de concentración en Argentina y se escapan y con los testimonios de ellos se realiza el primer documento, como les decía, de Amnesty Internacional en el año 79. Ellos dan un dato clave, porque en su testimonio cuentan todo lo que vieron, toda la gente que vieron los lugares donde ellos estuvieron y cuentan todo lo que escucharon. Este es un dato del año 79, por lo cual sabemos, literalmente en este documento de Amnesty dice, en junio de 1978, miembros del GT2, el GT2 es el grupo de tareas 2, planifican desde el banco, que es un campo de concentración, el secuestro de Norberto Abeger, concretado, según ellos aquí, el 3 de agosto, en Río de Janeiro, Brasil. Por sus propios comentarios de estas tres personas, sabemos que para incentivar a los servicios de inteligencia brasileños, le dijeron que el compañero, que mi padre, llevaba mucho dinero. Lo que sí se sabe es los tres militares, los nombres de los tres militares argentinos que viajaron aquí a Río de Janeiro. ¿Qué son? Estas tres personas están actualmente, viven y actualmente están presas, no por la causa de mi padre, sino por otras causas. Pero están los tres viven y los tres están presos. Es Miguel, todos los militares, paradójicamente, aunque ejercían el Estado, actuaban clandestinamente, tenían también socias, apodos. Los nombres son Miguel, Enrique José del Pino, capitán del ejército, Cacho, Alfredo Omar Feito, sargento ayudante del ejército, y Cortés. El apodo Cortés que es Guillermo Víctor Cardoso, que es primer alferés de Gendarmería Nacional. Estas tres personas son las que viajaron a Río de Janeiro, a concretar el secuestro de mi padre. Obviamente está muy claro que esta operación fue en conjunto con militares brasileños. Los datos que tengo son los datos de los militares argentinos que viajaron. Ojalá se pueda saber en algún momento cómo fue el contacto con los militares brasileños. Se presume que fue parecido al caso de Campiglia en el sentido de que viajó directamente un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Argentina. Obviamente para que venga un Hércules de Argentina y aterrice tiene que haber una perfecta coordinación. Difícil que venga un avión de la Fuerza Aérea de Argentina sin que haya una coordinación. Y obviamente debe haber habido una coordinación con militares argentinos. Por distintas fuentes periodísticas, como comentaba antes a los colegas periodistas, pero que me gustaría tener un dato concreto. Hay tanto un dato periodístico que tiene que ver con una información que dio la ABI, se dice ABI, la Asociación de Periodistas de Brasil, como un dato que recabamos en el libro Joao, el que veíamos el otro día, del Grande, que dice que hubo una carta del embajador argentino reconociendo el ingreso de mi padre al aeropuerto de Galea. Esos son datos periodísticos, por un lado, de la ABI, y por otro lado... que lo que dice es que hubo un reconocimiento del embajador argentino. Lo que es cierto es que yo no tengo ningún papel concreto, o no sé si lo hay, del ingreso de mi padre. Eso tiene que ver con cómo podría haber sido su secuestro. Como en el caso de Campiglia directamente no ingresaron al aeropuerto porque lo sacaron del avión, en el caso de mi padre realmente... O sea, por eso esta situación es muy importante porque hay muy pocos datos, o hasta ahora hay muy pocos datos. Yo no sé si mi padre fue secuestrado cuando salía del aeropuerto, cuando llega al hotel, al día siguiente, al otro día. Ahí es un enigma. En el caso de mi padre es muy enigmático. Enigmático en ese sentido. O sea, obviamente hubo colaboración de los militares brasileños, pero no hay mayores datos. O yo no tengo mayores datos de eso. Se sabe, por este mismo testimonio de Amestia Internacional, que a mi padre lo trasladan después a un campo de concentración dependiente del ejército en Argentina. y ellos dicen que lo vieron, no ellos, sino que otros lo vieron en el fin del año 78. Es el último dato que hay de mi padre, que lo vieron golpeado en algún lugar dependiente del ejército. En Argentina. O sea, debe haber sido trasladado con este mismo avión, supongo, quizás. Bastante rápido. No creo que haya estado mucho tiempo aquí en Argentina. En Brasil, perdón. Y luego del campo de concentración de Argentina, tampoco hay datos, porque al parecer, por lo que yo pude reconstruir básicamente con gente del equipo de antropología forense, había una lógica de, según los cargos y la importancia, a dónde llevaban a cada una de las personas. Y lo más probable es que mi padre haya estado en un lugar que se llamó Campo de Mayo. Campo de Mayo es un lugar donde también pasó mucha gente, al igual que la ESMA, quizás no tanta. Pero la particularidad que tiene es que no hay sobrevivientes de fines del 78 y todo el 79. Entonces, nunca pude tener ningún dato concreto de alguna persona que lo haya visto. En Argentina, como en casi todos los campos, hubo en general sobrevivientes, se pudo reconstruir bastante quienes pasaron por cada uno de los lugares. En el caso del Campo de Mayo del 79, no hay datos, por ende, tampoco sé nada. Es esa gran nube compleja que me encantaría saber. A esta altura, por más doloroso que pueda saber, obviamente todo lo que uno pueda reconstruir es muy sanador. O sea, no sé hasta qué momento estuvo vivo, no sé cómo la pasó, no hay datos. La verdad que no. Y he trabajado bastante sobre eso. Bueno, hasta ahí más o menos son los datos vinculados al secuestro. Bueno, en su momento, mi madre hizo muchas denuncias, escribió, bueno, hizo muchas denuncias con la Asociación de Periodistas Extranjeros en México y escribió infinidad de cartas, muchas, se las estoy dejando aquí a la Comisión de la Verdad, a distintos organismos de Brasil, desde un telegrama al que era presidente en ese momento, Ernesto Geisel. ¿Sí? Geisel. Una carta al Ministro de Justicia, Armando Falcao, ¿puede ser? Bueno, hay varias cartas con el arzobispo de Río de Jauneiro, Eugenio Sales, que él en una carta que es bastante interesante, de respuesta a mi madre, reconoce que hay personal del Ejército Argentino, bueno, si quieren después por ahí se puede aportar este dato. Mi madre se vincula con él por todo el origen cristiano de mi padre y para tratar de que el arzobispado pueda resguardar o colaborar en su posible venida a Río para hacer denuncias. Después, bueno, también hay cartas con la Orden de Abogados, no sé si digo la sigla exacta, con la ABI, los periodistas, y después otras organizaciones. Su primer intento fue de venir aquí a Río de Janeiro a hacer denuncias. Su contacto con Salles tenía que ver con Sales, no sé cómo, Sales se dice, tenía que ver justamente para tener cierto resguardo y cierta seguridad, como finalmente ella no se siente muy segura, porque él lo que le puede asegurar es que le va a ir a buscar una monja al aeropuerto, un religioso. Y en otra carta posterior, que creo que no está acá, también dice algo parecido, mi madre no se siente muy segura de venir con su nombre a Brasil en vez de una dictadura, aunque fuera aparentemente más blanda que las otras, a hacer denuncias públicas sobre la desaparición de mi padre. Entonces, ese viaje nunca lo hace. En cambio, sí hace un viaje a Europa, donde realiza todo tipo de denuncias. Alguno de los lugares hace una conferencia de prensa en el Partido Socialista de Francia, que está presente en Mitterrand, en ese momento presidente de Francia. Hace denuncias en el Parlamento Europeo en Bélgica, en la Asociación Internacional de Juristas en Suiza, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en España, y en Suiza en Amnesty Internacional. Vuelve la democracia, volvemos a Argentina, y obviamente ahí se realiza la denuncia en lo que fue la CONADEP, que fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, en el año 84, que fue la base de lo que después en el año 85 fue el juicio a las juntas, que por suerte en Argentina fue bastante rápido, aunque después empezaron los retrocesos. Ese es un poco el estado de situación al día de hoy. Como les decía anteriormente, para mí este viaje a Brasil, y ser recibido aquí y dar este testimonio en la Comisión de la Verdad de Río, es sumamente importante, porque creo que se empiezan a abrir puertas, creo que Brasil está ya desde hace un tiempo, a partir de las creaciones de las distintas comisiones de la verdad, accionando, y principalmente que el Estado pueda accionar, con la creación de la Comisión Nacional, y la de Río, y todas las otras comisiones, me parece que son puertas muy importantes. Eso obviamente es también lo que me estimuló a venir, no es lo mismo este año que hace cuatro, que esté sucediendo lo que esté sucediendo en Brasil, y ojalá que estas puertas que está abriendo la Comisión, las distintas comisiones, puedan generar otras nuevas puertas, ojalá en algún momento se puedan realizar procesos judiciales, ojalá se puedan esclarecer y saber y tener datos, bueno, como en la presentación que hicieron ayer, que fue muy esclarecedor, por dos cuestiones, primero porque esto puede ayudar mucho a los procesos judiciales de Argentina, en este caso, y son absolutamente reparadores para nosotros los familiares, no es lo mismo no saber, que saber qué sucedió, cómo sucedió, en qué momento, cada uno de nosotros los familiares vamos a convivir el resto de nuestra vida, como siempre lo hacemos, con nuestra propia historia, entonces, qué mejor que convivir con armonía, con la propia historia, y la verdad, trae sanación, por más dolor que genere, en ese marco yo también estoy, como soy documentalista, estoy haciendo un documental que tiene que ver básicamente con eso, con la historia de mi padre, no sólo con la historia de mi padre, sino con cómo se convive con la ausencia, las figuras de los desaparecidos generan una cosa muy compleja, la historia no es algo solamente que sucedió, sino que es algo que sucede, yo voy a convivir con un padre desaparecido toda mi vida, hace 13 años cuando nació Maya, mi primera hija, también nació en ese momento una figura nueva, que era un abuelo desaparecido, nada, esto habla un poco de la historia, es algo que no sucede, no es algo que sucedió, es algo que lo llevamos en el cuerpo, en las marcas, entonces, qué mejor que convivir con mayor armonía posible con nuestras historias. Bueno, gracias. Las imágenes que quiero mostrarles tienen que ver un poco con lo que les conté, esta es una de las primeras revistas que les decía Automundo, donde escribió mi padre, en una revista nacional muy conocida, que tiene que ver con el mundo del automovilismo. Esta es una de las revistas donde él escribió, bueno, justo está la tapa y ahí está su nombre, que tenía que ver con artículos sobre la antropología del tercer mundo. Este es el diario Noticias, bueno, justo es una etapa sobre la vuelta de Perón a Argentina del año 73. Bueno, no les comenté, mi padre escribió dos libros, este es uno de ellos, es el segundo en realidad, es los católicos conciliares en la Argentina desde el año 69 y es del concilio Vaticano II, es cuando el concilio Vaticano II adopta la teología de la liberación, entonces se genera un cambio importante en cuanto a la opción por los pobres en la mirada de la iglesia. Este es el primer libro que él escribe, yo también me llamo Camilo por Camilo Torres, que es un cura colombiano, que fue un cura guerrillero en Colombia y mi padre escribe un libro sobre él. Este es su último viaje a México, en general la pasamos bastante bien los ratos que podíamos y esta es una, bueno, las famosas pirámides de Teotihuacán, este también es el mismo viaje, este es el monumento a la revolución en México de EFE y este es la despedida del aeropuerto de México de EFE, o sea, aquí él se toma el avión para venir aquí a Río, o sea, esta es la última foto que tengo con mi padre, bueno, tenía nueve años, así que por suerte consuelvo algunos recuerdos. Esta es una tarjeta con el nombre que él utilizaba, su tarjeta personal, bueno, este es un artículo interesante del diario La Nación, que es un diario relativamente bastante conservador, bajó un poco menos, un poquito menos, una menos, ahí, una más, una más, esto es del diario La Nación del 78, bueno, aquí dice, según información presentada a la Asociación Brasileña de Prensa, API, por el Ministerio de Justicia, el Departamento de Policía Federal constató el ingreso de Cuello al país, pero su nombre no figura en los registros de salida del territorio nacional. Según informaciones recibidas por la API, Cuello es el seudónimo de AVEJER, es su director del diario Noticias y demás. Bueno, esta es una de las informaciones periodísticas en torno a API, que supuestamente hay información del Ministerio de Justicia del ingreso de mi padre a Río de Janeiro, al aeropuerto. Bueno, aquí no se ve muy bien, esta es la denuncia, porque está muy claro, de AMESTE Internacional, que está dirigido, ahí no sé si se llega a leer, creo que al Ministro, al Ministerio de Justicia. Atrás. Atrás. Bueno, este es un documento que igual después se los dejo, es la petición de amnistía internacional dirigida al Ministerio de Justicia de Brasil. Esta lo puse porque es una postal que mi padre me mandó de uno de esos viajes, que tengo unos bellos recuerdos. Y esto tiene que ver un poco con lo que estoy haciendo en mi película. En ese último viaje que realizó mi padre, recién se había terminado el campeonato mundial de fútbol Argentina 1978, que fue bastante emblemático en el sentido de cómo fue utilizado por los militares. Mi padre llega a México y me regala algunos libros, unos cuadernos, bien escolares, blancos, para escribir. Yo allí empecé a escribir un diario. Arriba dice, número uno, el primer diario, teniendo nueve años, y escribo un diario infantil de lo que hacía todos los días. Son tres diarios. En el momento que mi padre desaparece, yo dejo de escribir. No escribo más. El diario se queda en blanco. Parte de la estructura del documental que quiero hacer ahora tiene que ver con poder continuar la escritura de ese diario. Con esas hojas que se quedaron en blanco, que yo no pude seguir escribiendo en ese momento, terminar de escribirlo ahora. Por eso quería mostrar un poco esas imágenes. Gracias.